... ...hé tenido la suerte de cantar en muchísimos sitios... ...y es una de las cosas que más me gustan de la profesión... ...poder viajar, ¿no?... ...además es que casi siempre que viajo es porque tengo que ir a cantar... ...entonces es una sensación bonita, a todas partes... ...por las vivencias que yo tuve, la Ópera de Lima... ...porque era como mi primera producción fuera de España... ...la vivencia aquella yo la recuerdo con mucho cariño... ...la Ópera de Lima, sí, seguro... ...yo disfruto mucho haciendo sinfónico, repertorio sinfónico... ...me gusta muchísimo más que la ópera y muchísimo más que el recital... ...no hay nada fácil porque aunque sean canciones tradicionales... ...de Lorca que la he hecho hace una semana... ...todo es difícil, porque cuando está bien todo el mundo lo sabe... ...y cuando está mal también todo el mundo lo sabe... ...entonces es que no te puedes relajar nunca, ¿no?... ...y siempre puedes ver... ...fundamentalmente lo que pasa por mi cabeza es... ...tranquila... ...respira, tranquila y ya está, y la verdad es que... ...es una sensación de nerviosillos que siempre la tienes... ...pero que se quita yo creo cuando empieza... ...y hoy es el siguiente... ...de un tiempo esta parte que estoy enseñando... ...pues también la verdad me gusta mucho la enseñanza... ...mira, educación lo que más me gusta es la rehabilitación... ...convertirme en una persona... ...que sea una figura en la enseñanza, me gusta mucho... ...y en la enseñanza sobre todo... ...pues eso, en cuanto a la rehabilitación... ...poder ayudar a personas que hacen musical... ...que son actores, personas que se dedican a la voz... ...me gustaría ser un referente en ese campo... ...me gusta mucho eso, esa faceta... ...me enriquece mucho y me llena mucho.